Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo la séptima jornada de la dirección de discapacidad. Empezamos en agosto del año pasado cuando asumí como directora de discapacidad. La verdad que gracias a un equipo interdisciplinario que tengo, a Paola principalmente, que ha sido una gran colaboradora de todo este proyecto, siempre tenemos en cuenta que nosotros en discapacidad y tenemos una visión de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto. Esta jornada, en esta oportunidad, la hacemos aquí en el auditorio porque las primeras las empezamos a hacer en la dirección y nos ha quedado chico por la convocatoria. Comenzamos con 30 y 40 personas como asistentes y el día de hoy estamos en 80, 85 personas. Las hacemos en forma mensual y obviamente con todas temáticas que tengan que ver con la discapacidad. Esta fecha la elegimos en particular justamente porque hoy es el Día Mundial de la Rehabilitación y hace dos días fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces, un poco tratando de recordar, conmemorar la importancia tanto de la discapacidad como de la rehabilitación. Entonces, nuestra misión justamente es esa, hacernos conocer, hacer conocer todo lo que podemos hacer como servicio desde la dirección de discapacidad. Tenemos muchos servicios que tienen que ver con la atención de la gente con diferentes tipos de discapacidad y no solamente con la confección del certificado único de discapacidad, que justamente es la temática que hoy nos trae aquí. Y más allá de esta temática, ¿alguna otra estarán abordando o puntualmente? Sí, hoy, en el día de hoy vamos a dar la parte del certificado único de discapacidad porque, bueno, la gente está con muchas dudas. Entonces, bueno, es un poco esclarecer algunas dudas, tratar de facilitarles la información a la gente para que cada uno pueda saber cómo tiene que hacer, quién lo puede gestionar, qué beneficios puede tener a través de obtener un certificado de discapacidad. Obviamente, para la gente más vulnerable, que es justamente la gente con discapacidad, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los disertantes? Los disertantes, bueno, mi compañera Paola Gerlach, que ella es trabajadora social, la licenciada María Fernanda Barrera, que es psicóloga, y yo, que somos las tres que en este momento formamos una de las tres juntas evaluadoras de discapacidad en la dirección. ¿Cómo ves el abordaje del tema, especialmente en general, en la sociedad? ¿Hay más visibilidades? Y es lo que estamos intentando. Creo que la visibilidad es muy importante, de todos, de todos, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino desde el punto de vista de la gente, de poder hacerse un poco más sensible a esta temática. Creo que lo estamos logrando a través de pequeños pasos, estamos haciéndonos visibles, nos estamos uniendo mucho. Hay muchísimas asociaciones aquí en Ituzaingó que hacen muchas cosas muy buenas para las personas con discapacidad y, bueno, estamos tratando de articularnos todos para poder hacer un trabajo, digamos, en equipo y potenciarlo. Y sumado al abordaje profesional, a la exposición que van a estar dando ustedes, también le han agregado Paya Médicos. Sí, es genial. Un poco como decía Melina, la intención es empezar a trabajar en conjunto todas las instituciones que intervienen con la población de personas con discapacidad en Ituzaingó. Hoy hemos invitado al grupo de Paya Médicos de la agrupación Onda Roja, que amablemente han venido a intervenir con nuestros asistentes. Y bueno, estamos trabajando también con la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, que en abril va a comenzar a brindar talleres en forma gratuita para pacientes con esclerosis múltiple, desde la dirección de discapacidad, brindando, bueno, talleres de teatro, musicoterapia, para karate olímpico. Estamos trabajando también con el grupo de multiplicadoras, las que antes eran mujeres de ellas hacen, que se están capacitando continuamente con nosotras en un convenio con su referente, para que puedan justamente brindar la información correcta y acercarla a los vecinos del barrio. La verdad que sí, nuestra intención es empezar a trabajar todos juntos para que la intervención sea más fuerte. ¿Hay demanda del vecino a aquellos que tienen algún familiar, algún pariente con alguna discapacidad, acercándose donde están ustedes trabajando? Muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos haciendo alrededor de 100 consultas por día en la dirección de discapacidad, ya sea telefónicas, vía mail o personalmente. Y realizamos actualmente alrededor de 50 certificados de discapacidad por semana. Es mucho, es mucho y lo que notamos en la actualidad es un gran incremento de la patología mental. Muchas patologías mentales en adultos. ¿A qué creen que se debe esto? Suponemos que es al modo de vida, los ataques de pánico, los brotes psicóticos, se están viendo mucho.